La participación de las juventudes dominicanas en el campamento de liderazgo juvenil Juventudes Ya, República Dominicana, se enfocó en trabajar en el fortalecimiento de capacidades y liderazgos de jóvenes para la prevención de la violencia basada en género, con un foco en el respeto a la diversidad, feminismos, inclusión, acceso universal a la salud y la educación integral de la sexualidad. De entre todas las propuestas desarrolladas por las juventudes, se eligió una que recibió el apoyo para hacerse realidad, ya que busca combatir comportamientos y normas sociales discriminatorias. Se trata de Reimagina, una campaña digital compuesta de contenidos educativos, interactivos y creativos, que tienen como objetivo cuestionar y desmontar los imaginarios sociales que promueven la desigualdad y la violencia basada en género. Escuchemos a Murphy Peguero, una de las responsables de este proyecto, quien nos contará más detalles. Reimagina es una campaña que nace con la intención de educar a las personas en temas sobre imaginarios sociales que fomentan la violencia basada en género. Se trata de contenido informativo, creativo y por supuesto interactivo, donde hablamos y abordamos historias basadas en hechos reales para que las personas tengan la oportunidad de identificar indicios de violencia que están tan normalizados en nuestro día a día. En el futuro queremos encaminarnos a que las personas continúen cuestionando su comportamiento, su entorno y su vida para que se produzcan modelos basados en el respeto y la igualdad, reimaginando el presente y accionando por un futuro mejor. El proyecto Reimagina fue una campaña digital educativa. Su contenido dirigido a juventudes entre los 12 y los 35 años utilizó herramientas audiovisuales originales para llevar la iniciativa a toda la población meta en República Dominicana. Reimagina de la� gratificado f CC por Antarctica Films Argentina